Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Me cago en la puta! ¡Puto agace, tío! ¡Puto agace, tío! Es que se lleven este puente y se lo llevan. Es que también va a su juego, ¿no? Nada, tío. Que estos son unos cabrones. Venga. No, tío. ¿En serio? Vale. ¡Hombre, por fin! ¡Vale, vale, va, va, va! ¡Que puede, tío! ¡Esto es remontable! ¡Qué mierda! Es que nos la lían con el efecto, tío. El sin normal efecto. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué buena! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Vale, vale. Vale, buena. ¡Ya la dio! ¡Ya la dio! ¡Ya la dio! ¡Pero por qué hago! ¡Pero por qué le doy al cuadrado, tío! ¡Pero por qué le doy al cuadrado! ¿Qué soy tan tonto, tío? No lo entiendo. Venga, tío, por favor. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hostia puta! ¡Madre mía! ¡No, no tengo jodido! No tengo jodido, no tengo jodido. A ver, tengo jodido, ¿no? ¿Me acuerda? O esta también me vale. ¡Vamos! 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 Nos metemos en el partido, nos metemos en el partido, tío. Nos metemos en el partido. Se puede, se puede. ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos! Madre mía, están tirando aquí la guerra de Hyria en frente de mi casa. Vale, bien, nos ponemos por delante chavales, vamos, vamos Me dan ahí Buena Buenísima, guau, 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 guau No me tengo un partido Buena 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 Buenísima ¡Buenísima! ¡Buenísima! A mí me han mandado un nombre de estos, tío. Shootcaster. ¿A ti? O sea, espérate, ¿me han dado monedas? ¿Cómo está eso? ¡Qué cojones! Vaya mierda, tío.